Y nos vamos a Cruz del Eje, porque hay un juicio muy importante, María Esther Romero, ha comenzado el juicio por el crimen de Javier Paredes, ¿verdad? Exacto, de Joaquín Paredes, por el crimen de Joaquín Paredes. Y tenemos un enviado especial de perfil, que es el colega Andy Ferreira, que hoy comenzó a hacer una muy buena cobertura y había muchísima expectativa en la jornada de hoy, donde incluso viajó desde Córdoba a Soledad Lasiar, mucha expectativa para saber cómo arrancaba este juicio, con qué acusación, porque se bajó la calificación legal en el trámite después del elevado juicio y el planteo que se pensaba iba a ser la querella. Y si ya había mucha expectativa sobre la actitud de la fiscal Fabiana Pochettino, es qué acusación iba a formular. Me parece que es una buena pregunta para trasladársela a Andy. Ya lo saludamos a Andy Ferreira. Andy, un placer saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Buenas noches. Buenas noches también a María Esther, a José y también a Diego. Un abrazo para todos. Bueno, comenzó hoy sí este juicio importante porque se trató de un caso que en el año 2020 terminó por sacar a las máximas autoridades de la cúpula policial. Recuerdan ustedes, luego del caso Blas Correas, que había sucedido casi tres meses antes, el 25 de octubre del 2020, en Paso Viejo, a casi 50 kilómetros de Capilla del Monte, allí por un disparo de arma de fuego, presuntamente de un policía, murió Joaquín Paredes en un hecho que luego de la investigación da cuenta de que además hubo no menos de 30 disparos más entre disparos de plomo, balas de plomo y balas de goma. Bueno, en ese contexto se está ya debatiendo sobre las responsabilidades, no solamente del acusado más importante sobre quien pesa la incutación de homicidio agravado, que es el oficial Micael López. Si me permiten un segundo, Micael López, ahí está. Ese es el policía que está acusado de haberle disparado y matado a Joaquín Paredes esa noche. Pero además hay otros cinco agentes de la policía que están acusados por los delitos de abuso de arma agravado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Bueno, estas acusaciones son las con las que comenzó a desandarse este juicio. Pero, como decías vos María Esther, en la finalización de la instrucción, allá por noviembre del 2022, la elevación a juicio que realizó el fiscal Raimundo Barrera, daba cuenta de las imputaciones por homicidio calificado y no agravado contra uno solo de estos, sino más bien contra los cinco policías. ¿Qué ocurrió con la Cámara de Acusación de Villa Dolores, que es la que se encarga del control cruzado que realiza habitualmente en el interior la justicia de Córdoba? Determinó atenuar estas cargas, estas imputaciones contra estos dos policías y directamente imputarlos por homicidio agravado. Hoy, en el inicio del juicio, la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, hizo nuevamente el pedido de que se retrotraiga estas imputaciones a aquella primera que formuló el fiscal Barrera. Bueno, el tribunal finalmente rechazó este pedido y las imputaciones siguen el curso como lo determinó la Cámara de Villa Dolores. Así que, para responderte a tu pregunta, María Esther, las acusaciones son las que determinó entonces la Cámara de Villa Dolores. ¿Y cómo fue el clima hoy? Tenemos entendido que viajó hasta allá, por ejemplo, Soledad Laciar, quien viene poniéndose al hombro varios de estos casos de violencia institucional en la provincia. Sí, vino porque en el transcurso del juicio de Blas Correas, la madre de Joaquín Paredes, Soledad Paredes, acompañó, sobre todo en el último tramo de este juicio, estuvo presente también en el día de la sentencia del caso Blas Correas. Y bueno, allí le prometió Soledad Laciar que le iba a acompañar en el inicio de este juicio, que estaba programado para el 30 de mayo, recordando ustedes, y que finalmente se postergó para este lunes 24 de julio. En el medio hubo dos elecciones, una provincial y una municipalidad en la ciudad de Córdoba, por pedido de tribunales de Cruz del Eje para reacondicionar las salas donde se iban a llevar a cabo estas audiencias. Bueno, finalmente comenzó hoy con la presencia de Soledad Laciar que viajó desde Córdoba, y con el pedido puntual, que según para Soledad Laciar, este caso también, se trata de un hecho de violencia institucional, como lo determinó, según cuenta en el fallo, en los fundamentos del caso Blas Correas, el caso por el que tanto luchó su madre Soledad, que se lo calificó de esa forma, ¿no? La muerte de Blas Correas, el asesinato, el crimen del chico de 17 años en la ciudad de Córdoba, fue un hecho de violencia institucional, y es lo mismo que está exigiendo ella y la madre de Joaquín aquí en Cruz del Eje. Sí, porque aparte son casos muy similares. Andy, ¿cómo va a continuar el juicio? Bueno, son 15 las audiencias pautadas, en principio. Esto, bueno, puede extenderse incluso varias audiencias más, pero en principio son 5 para esta semana, mañana va a tener su continuidad y se espera que en los días sucesivos, posteriormente, en la semana que viene y la otra, para terminar en las 15 o 20. Ya les digo, esto va a tener una extensión incluso más allá de la tercera semana, porque primero que son 6 los imputados, pero además hay testigos que van a tener que venir a declarar y esto, por supuesto, va a generar y demandar mucho más tiempo. Claro, ha habido incluso incorporación de nuevos abogados defensores como el estudio de Ricardo Moreno, ¿no? Con Jorge Sánchez del Bianco, que se hicieron cargo de la defensa de Michael López, el policía más comprometido en esta causa. Es así, sí, sí. Por ese motivo, también existía la posibilidad de que incluso hoy el juicio sea suspendido por 10 días, aunque no iba a ser tal la cantidad de días, en una instancia en la que uno de los abogados defensores de uno de los policías implicados, pidió o solicitó o planteó la incompetencia de los jurados populares para juzgar el delito que se le imputa a uno de los policías, el policía de apellido Sosa, que tiene la calificación legal de amenazas calificadas. Bueno, ante esta calificación legal, su abogado pidió que, bueno, no sea tratado por los jurados populares, pero fue rechazado también por el tribunal. Ante esta situación, si hubiera sido otra la resolución del tribunal, muy probablemente hubieran pedido que, bueno, extender o tener otros días para poder analizar cómo continuaba. Bien, vamos a seguir atentamente el tema. Andy, muchísimas gracias por este contacto. Muy atentos, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, buenas noches. Andy Ferreira, entonces, periodista de perfil, con uno de los temas centrales que arranca esta semana y ya dijo, son 15 audiencias más, ¿verdad? Sí, los primeros días de agosto se piensa que se puede conocer el veredicto. Bien, Diego Caniglia, María Esther Romero, José Buzaniche, un placer, como todas las semanas. Muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos la próxima semana y gracias por la compañía aquí en Con el Diario del Lunes. Chao. Con el Diario del Lunes Gracias por ver el video.